Música Por para eso fuimos hechos, para recordar y ser recordados Para llorar y hacer llorar, para entrar a nuestros muertos Por eso tenemos largos brazos para los adioses Manos para recoger lo que fue dado y dedos para escapar la tierra Así será nuestra vida una tarde siempre por olvidar Un camino entre dos túmulos, una luz por apagarse en las tinieblas Por eso debemos velar, hablar bajo y ser suave Ver la noche dormir en silencio, no hay mucho que decir Una canción, soy de una cuna Un verso, tal vez un amor, una oración ¿Por quién se va? Pero que esa hora me olvidé, ni se ha abandonado por ella Pues para eso fuimos hechos, para esperar el milagro, para participar en la poesía Para verte la cara de la muerte De repente nunca más esperaremos Hoy la noche es joven De la muerte recién nacemos Inmensamente Inmensamente Pero que esa hora me olvidé, ni se abandone por ella Nuestros corazones Grandes y simples Nuestros corazones Nuestros corazones Nuestros corazones